Konnichiwa, cori y espero que estén bien. Hoy estaré haciendo el capítulo 1 de Pokémon, episodio especial de Ash convirtiéndose en maestro Pokémon. El primer episodio, eso nada, vamos a ver qué pasa en este capítulo, espero que les guste. Derecha, espérate. Es que él era montaña y derecha era bosque, ¿verdad? No, y cae perfectamente en el medio. Para la montaña. ¿Qué? Para el bosque. Para el cielo. Disimulando. Ay, voy a llorar, mi gente. Ay, voy a llorar. Saber que estos son los últimos episodios. Ay, no. Ay, esto es todo. Me veo mucha emoción aquí, ¿no? Ah, me habían dicho, si no me equivoco, que Estos episodios serán con Misty y con Brook, ¿verdad? Diablo, el primer opening, mi gente. Diablo, mi gente. Diablo, mi gente. Ay, voy a llorar. Me voy a llorar. Me voy a llorar, mi gente. No, no, no. No, no, no. Buenas aventuras de Ash. ¡Diabolo! ¡Pokemon! ¡Ay no! ¡Greninja! ¡Wow! ¡El viento del comienzo! ¡El camino interminable! ¡Ay no! ¡Ay no! Mi gente va a llorar. Y esto no ha empezado todavía. No sé. ¡Oh! ¡No te caigas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y se fue. ¡Magical! Le están comiendo el fundillo. ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Ya lo sé! Están probando el fundillo del que será maestro Pokémon mi gente. ¡Esos Magical saben eh! ¡Esos Magical saben! ¡Se jodió! ¡Verdad! 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 ¡No! 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 ¡Se jodió! ¡Cuidado con los bidrills! ¡Cuidado con los bidrills! ¡Cuidado con los bidrills! ¡Oh shit! ¡Van a ser! ¡Van a ser el bidrill puñeta! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! Esto es una evolución mi gente. Esto es una evolución. ¿Ahora te ve como una madre? ¿O lo va a atacar? Lo va a ver como una madre ¿no? Es lo primero que vio cuando nació. Nació, o sea, evolucionó. Ahora se pone bien cariñoso, algo por el estilo. Todo bien. Salió todo bien. Ahora viene con un ejército de bidrills. Porque acaba de nacer, men. Así mismo estoy yo. Yo me voy a disfrutar estos 11 capítulos mi gente. Porque de verdad que... Pokémon es algo que uno lleva desde su niñez. No es que yo esté viejo mi gente, pero no. Mestre Maa. El verdadero padre de Ash. La cara de Mr. Maa. WTF. Voy a llorar, no hagan eso. Por los 151 Pokémon. Por los 151 Pokémon. Por los 151 Pokémon. Se va arriba el carajo. . ¿Alicker прив$%&&? . . . . . Esto da miedo, ¿eh? ¡Así era él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el equipo Rocket! ¡Ja, ja! Para proteger el mundo de la devastación. Para extender nuestro reino hasta las estrellas. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno que son persistentes! ¡Atac Trueno! ¡Yeah! Y obviamente porque el equipo Rocket sabe lo que hace, Ash. Creo que te queda claro que ellos van por Pikachu. Son anti-Pikachu. Cola de hierro. ¡No jodas! ¡También! Super DX. Cola de hierro. Nos vamos. Noivern Noivern Este men Ajá, llegué a Chilling Como si, ¿sabes? Bien confiada Dolphan Ay, no me voy a decir que estoy viendo Ay, no voy a llorar ¿Quién va? ¡Septile! Voy a llorar, mi gente Mira, tengo los pelos de puta ahora mismo ¡Septile! ¡Puñeta! Y obviamente el golpe definitivo Ok, así que ¿Ash se fue con todo su equipo o solamente se fue Con unos específicos Wow, don't find Septile y Noivern Inferno y tiene que estar aquí obligado Contra Pikachu, pero no contra todos los que tiene Exacto, exacto Uh, un Latios Latios o Latias Latios o Latias Me encanta como sonó El sonido de avión es el Ok ¿Hay un Latios o un Latias? O sea, primer capítulo y tenemos legendaria, mi gente O sea, yo espero que los demás capítulos tengan legendario Latios o Latias Latios o Latias Latios o Latias Qué bufioto invisible ¡Latias! 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 ¡No, Latias! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, Ash! ¿Será la misma del...? No, no creo. Las películas no tienen nada que ver con la historia de Ash, ¿verdad? De la película de Celebi, creo que era. ¡Bweezil! ¡Corón! ¡Bweezil! ¡Bweezil! ¡Ay, me siento orgulloso de mis muchachos, mi gente! No se ha olvidado de nadie. ¡Eh, Array! Tiene un moretón... ...bien... ...exagerado. Y una poción sida. Ok, ¿y qué le causó esto a ella? ¡Hut, hut! ¡Hut, hut! Ay no, ahora viene el equipo Roquea fastidia Y con el Latias La venda mal puesta Latias, como tú no vas a saber Legendario No fastidien, está lastimada Eso, eso dije que la puso mal Wow, tiene un moretón bien grande ahí Ay el oeste me tiene a mi mareado Ay voy a llorar No Ay así con un Ok, se hizo de D y Latias está bien Yo espero que el equipo Roquea no fastidie ahora Ay yo estaba asustado Yo pensé que el Que el equipo Roquea no fastidia Estúpida Y viene el equipo Roquea fastidial Es que lo sé Asho, Asho es como el equipo Roquea aparezca ahora Déjenla confiar en él Nooo Ay se comió a Se comió a Ash también Ash tiene más Pokémones con él encima Es que Sabes Este Latias que no confía en nadie Ahora mismo Un bonus no deseado Ahora Por favor Su maestro está congelándose ¿Quién dice? La cara de James ¿Sabes cuántos rayos ha recibido Ash? ¿Tú sabes cuántos rayos ha recibido Ash? Caliéntala ¿Qué suena a super congelante? Diablo Que estúpido Sí, que tipo dragón Ya, los está congelando hasta Ash Pero mente Eso va a matar Eso va a matar A Ash Estúpidos ¿Cola de hierro? Dash ha recibido rayos tuyos, papi. ¡Vamos, niger! A mí, tú deberías sujetarte de ella, porque ella vuela, tú no... Ah, pero es que ella está jodida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala! A través del globo. Ok, no. Bye, bye. Bye, bye. No, no estuvieron cerca nunca. ¡Ping! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mátané! No creo que sea la misma, porque se hubiese acordado. Eje, ¿qué fue eso? Fue la brisa nada más, ok. Ya se acabó. No. 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 No, no se acabe, please. Yo quiero ser... Mira, yo me puedo quedar aquí viendo esto, qué sé yo, sin corte cogido. Una y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Latias! ¡Dios mío! Te está vigilando Ash, te está vigilando Ash. Wow Diablo, ¿qué es esto? Esto también es de los primeros, ¿verdad? El primero Esto me dejó Pelos de punta Esto es muy triste Yo no sé, hay gente Es nostálgico Ver Noivern Ay, Briezel ¿Quién era otro? Ay, Donfang y Donfang Tiene, ahí hay cuatro Tiene dos más extra Que no sé si Pikachu cuenta o no Pero hay dos más escondidos Que no sé, yo espero que sea Infernape uno No sé, me gustaría ver la Gudra también I don't know, Greninja Greninja, hello, Greninja No sé, no sé, son unos cuantos No sé, no sé qué puede tener Bailiff, Bailiff me interesaría también Ah, pero ya tiene Septime No sé, no sé, no sé Bueno, y esa fue la relación De capítulo uno De los once capítulos especiales De Ash convirtiéndose en maestro Pokémon Espero que les haya gustado De la like con pata Y suscríbanse para más Sayonara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!